A estas horas, aquí estamos, para seguir bailando, para seguir compartiendo No me hagas daño, yo he sufrido mucho por ti, soportando tu esclavitud Ya no quiero tu desamor, por eso no te quiero No me hagas daño, no me hagas daño, yo te quiero tuyo No me hagas daño, no me hagas daño, no me hagas daño Yo sé que lo tuyo me nació en el caño Promete, siempre me prometes, que tú ya vas a cambiar Pero son buenas mentiras, ya no te quiero más No, 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 no Y eso es, no, 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 no me hagas daño, mi amor Ay, no me hagas daño, yo he sufrido mucho por ti, soportando tu esclavitud Ya no quiero tu desamor, por eso no te quiero No me hagas daño, no me hagas daño, yo sé que lo tuyo me nació en el caño No me hagas daño, no me hagas daño, yo sé que lo tuyo me nació en el caño Promete, siempre me prometes, que tú ya vas a cambiar Ahora vete, no me hagas daño, yo sé que lo tuyo me nació en el caño Oye, no me hagas daño, yo sé que lo tuyo me nació en el caño Oye, no me hagas daño, yo sé que lo tuyo me nació en el caño No me hagas daño, no me hagas daño, yo sé que lo tuyo me nació en el caño No, 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 no Traigan el alma, nena y llanto No me hagas daño, no me hagas daño, yo sé que lo tuyo me nació en el caño No me hagas daño, no me hagas daño, yo sé que lo tuyo me nació en el caño No me hagas daño, no me hagas daño, yo sé que lo tuyo me nació en el caño Traigo en el alma, nena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Traigo en el alma, nena y llanto, que lo puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Ahora tengo que olvidarla también, arrancala de mi alma y mi ser Sé que es tu amor que lleva mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no quiero, que no quede huella Porque te aseguro que tu me amas y a ti me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella Porque te aseguro que tu me amas y a ti me recuerdas Que no quede huella de mi Y de lo mejor que te di Para que comprendas que yo Ya te pegué Choloa Quiero que no quede huella, que no quede huella Porque te aseguro que tu me amas y a ti me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella Porque te aseguro que tu me amas y a ti me recuerdas Que no quede huella de ti Y de lo de eso que di Para que comprendas que yo Ya te perdí Mejor que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella ¡Uy! ¡Qué ricos sabores!